La respuesta a esta pregunta depende de varios factores y circunstancias. Endeudarse puede ser beneficioso en algunos casos y perjudicial en otros. El endeudamiento conlleva riesgos que se deben conocer y deben ser gestionados de manera responsable. Antes de endeudarse, conviene realizar varios factores, porque la respuesta depende de muchos factores, algunos de los cuales citamos a continuación. Propósito del endeudamiento. No es lo mismo endeudarse para hacer una inversión que produzca una rentabilidad, que endeudarse para pagar gastos corrientes. En el primer caso, nos encontramos con un endeudamiento bueno y beneficioso para las empresas. Y en el segundo caso, nos encontraremos con un endeudamiento que podría ser perjudicial y llevarnos a situaciones no deseadas. Tampoco es lo mismo que el endeudamiento sea por necesidad que por incrementar mi rentabilidad financiera. Pongamos un ejemplo. Si tengo una sociedad con un capital de 3.000 euros y gano cada año 300 euros, mi rentabilidad financiera es del 10%. Sin embargo, si mi capital es de 1.500 euros y la deuda de otros 1.500 euros, sigo ganando 300 euros. Mi rentabilidad financiera será, por tanto, del 20%. En este caso, haber invertido 3.000 euros me produce una rentabilidad muy inferior que si hubiera invertido a la mitad y me hubiera endeudado en la otra mitad. Es evidente que si la empresa está saneada y tiene beneficios, podría ser muy interesante retirar parte del capital aportado y sustituirlo por deuda. Capacidad de pago. Antes de generar endeudamiento, se debe analizar si con mis ingresos y gastos me queda remanente para devolver la deuda. Si esto no fuera así, el endeudamiento me llevaría a una insolvencia o a una quiebra. Debo tener en cuenta que la deuda se paga con el cash flow, dinero que se genera de la actividad económica. Por tanto, debo considerar que los ingresos, pago de gastos, impuestos, intereses y amortización de deuda deben ser positivos. Esto garantiza la devolución del préstamo y el equilibrio en mis finanzas. Intereses y costes financieros. Es muy importante conocer el coste del endeudamiento, es decir, qué me van a cobrar por los intereses y comisiones de dicho endeudamiento, ya que es posible que mi cuenta de resultados no tenga margen para soportar los costes de esa deuda y me llevará a una situación de pérdidas y a una falta de rentabilidad de mi negocio. Administración de la deuda. Endeudarse implica la responsabilidad de administrar adecuadamente tus obligaciones financieras. Esto implica realizar pagos a tiempo, mantener un buen historial crediticio y evitar acumular demasiadas deudas. Una mala gestión de la deuda puede tener consecuencias negativas para tu situación financiera. Contexto económico. Hemos dicho que a veces es conveniente el endeudamiento. Si analizamos el contexto económico de los dos últimos y las perspectivas futuras, vemos que en ese breve periodo de tiempo las cosas han cambiado mucho. Cuando las tasas de interés son bajas y hay oportunidades de inversión favorables, puede ser un buen momento para endeudarse. En cambio, ahora estamos viendo un encarecimiento de los tipos de interés y de incertidumbre económica, por lo que se debe ser más cauteloso al asumir nuevas deudas. Igualmente, debemos tener en cuenta que en épocas de inflación, como ocurre actualmente, puede haber oportunidades que podrían generar beneficios para las empresas. Por ejemplo, invertir en existencias cuando hay inflación produce un beneficio extra, ya que los precios suben constantemente y las mercancías adquiridas ya tienen un precio fijado inferior, por lo que se producen ganancias por el mero hecho de tenerlas en el almacén y cuanto más tiempo pase, la mercancía se podrá vender a mayor precio. En ese caso, convendría endeudarse porque el coste de la deuda, es decir, los intereses, podrían estar por debajo de lo que sube la inflación y obtendríamos un diferencial positivo. Otro aspecto importante es decidir si el endeudamiento debe ser a corto plazo o a largo plazo. La regla de oro es que el endeudamiento a corto plazo debe cubrir las inversiones a corto plazo y el endeudamiento a largo plazo, las inversiones a largo plazo. Nunca debe financiarse una inversión a largo plazo con una póliza de crédito o una deuda a corto plazo. En resumen, endeudarse puede ser beneficioso si se hace de manera responsable y estratégica. Antes de tomar decisiones financieras importantes, es recomendable hablar con asesores financieros o expertos en la materia para evaluar tu situación personal y obtener orientación adecuada. Esperamos que hayas descubierto alguna clave que te ayude. Nos vemos en la siguiente videopíldora de la Escuela de Financiación Empresarial de Extremadura. ¡Gracias!